bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal tu pareja está desinteresándose de ti y de la relación tú notas que se está alejando un poquito entonces dices busco un brujo y voy a hacer un ritual de amor yo te digo ok estoy de acuerdo pero hay que tomar en cuenta otras cosas si no no va a resultar y acá va la explicación que es una aplicación muy sencilla si la persona que está en pareja contigo empieza a desinteresarse empieza a perder la fe en la relación eso significa que las cosas como van hoy en la relación no captan la atención no captan la pasión no captan el deseo supongamos de este hombre en cuestión este hombre que es tu pareja para ponerlo en un ejemplo lo que él está recibiendo de la relación no es lo que está buscando se desinteresa no hay pasión no hay tanta intensidad de energía sexual por ejemplo o sea la propuesta cómo funciona la relación hoy para la persona no le está interesando entonces si tú dices trabajo lo energético a través de un ritual eso va a ayudar pero se deben trabajar cambios en la relación porque lo que tú estás proponiendo como están las cosas hoy la persona cada vez va perdiendo el interés entonces hoy quizás te quiera quizás tenga conexión pero este hombre del ejemplo quizás ni siquiera entienda que le está pasando lo que lo que sí está ocurriendo y tú percibes de que la persona va perdiendo intensidad va perdiendo fuerza va perdiendo amor y se muestra eso a través de las actitudes de este hombre del ejemplo todos los días entonces de acá a tres cuatro meses la persona va a decir se terminó no sé qué ha pasado pero no me siento más enamorado porque hay una pérdida de fe un desinterés que de a poquito va va produciendo la ruptura entonces tu estado vibratorio lo que tú propones de la relación como ustedes se están relacionando todo eso debe transformarse o sea no alcanza sólo con el ritual el ritual o trabajar lo energético no entonces supongamos que la persona sube la intensidad y recupera un poco de fe las cosas funcionan mejor pero pero la relación sigue funcionando en un determinado nivel psicológico emocional de comunicación que a la persona le va a empezar a suceder lo mismo al poco tiempo que otra vez va a perder la fe porque si las cosas son iguales y la persona pierde la fe si sigue todo igual por más que vos haga un ritual de amor y levante un poco la energía la persona va a seguir percibiendo lo mismo y en muchos casos la persona dice mire no entiendo que hay que cambiar porque no están pudiendo ver con claridad entonces no pueden darse cuenta de los bloqueos de las limitaciones personales de las limitaciones que tiene la relación de la falta de creatividad no pueden ver otras otras cuestiones solamente la persona dice no mire se está desinteresando debe haber otra mujer quiero hacer un ritual de amor ok pero hay que intentar entender que si un hombre o una mujer se desinteresa en la relación es porque esa relación no está funcionando como cambiamos la relación como mejoramos la energía como uno logra una mejor versión energética de uno mismo por supuesto que eso se puede acompañar por un ritual de amor pero no sólo el ritual de amor y uno sigue funcionando en un nivel que a la pareja no le interesa porque una relación de amor no es sólo algo que pueda ser trabajado o solucionado los problemas con lo energético hay cuestiones emocionales y alguna persona cuando me consultan esto no se dan cuenta que le proponen a su pareja una relación de amor monótona sin mayor interés sin mayor pasión no se dan cuenta en algunos casos proponen relaciones tóxicas aburridas en monótonas no sé a infinidad de posibilidades y y la pareja un día empieza a pensar empieza a sentir más bien que algo no le cierran la relación entonces ahí comienza el desinterés entonces tú le preguntas a la persona que le pasa la persona no te sabe decir no te sabe decir qué le pasa hasta que el desinterés o la falta de fe se hace tan grande que la persona corta la relación entonces tú no entiendes nada entonces tú sigues funcionando en el mismo nivel queriendo que tu pareja sea la de antes y yo te digo antes de querer cambiar al otro este es este es el resumen de este vídeo cambia tú a ver si logras captar el interés de él o de ella cambia tú transformate tú transmuta tú pon otras energías tú en la relación si eso lo quieres acompañar por el camino de la magia por los rituales me parece muy bien pero logre una mejor versión de usted misma lo veo a mi pareja desinteresante entonces me vuelvo loca me desespero lo estoy presionando para que me ame para que sea el de antes no haga eso no se desempodere más porque lo va a alejar más empiece a actuar de otra manera muestre sea interesante sea interesante cambie transforme se logre captar la atención de la persona pero valorándose usted misma no cayendo en la desesperación no sé es una opinión y en función de una consulta entonces espero que de todo corazón esto de esto que te digo te sirva si sólo trabajamos el ritual y seguimos siendo personas que vibramos bajo aburrida monótona que no proponemos nada interesante porque creen que nuestra pareja nos va a seguir eligiendo y va a seguir apasionada o apasionado por nosotros y más si se le cruza a otra mujer u otro hombre que propone algo más interesante eso pasa todos los días en mi trabajo yo lo veo todos los días espero que sea de utilidad